Luego de que una niña perdiera a sus padres, como era muy inteligente, una agencia secreta decide reclutarla para convertirla en un arma muy peligrosa. Recibiendo como misión para graduarse, cazar a un grupo de chicos quienes disfrutaban jugar jueguitos mientras desvivían a las chicas del pueblo. Ahora sí. La película comienza con William interrogando a Verónica sobre la pérdida de sus padres. Algo que por alguna razón a ella no le afectaba del todo. La gente muere todo el tiempo. Por lo que tras ver que podía resolver un laberinto con mucha facilidad, decide poner a prueba su memoria. Siendo que como los resultados la sorprendieron, pues la termina reclutando para un entrenamiento de chicos superdotados. Revelando incluso que él era un ex convicto quien se había ofrecido como voluntario para el programa. Algo que a ella nuevamente no le importa. Maté a mi esposa. Y a mi hija. ¿Puedo comer helado? 12 años después de esto, podemos ver que Verónica ha sido entrenada todo ese tiempo para ser una de las mejores agentes. Teniendo como misión para graduarse, el cazar a un grupo de chicos por el bosque usando simplemente sus puños. Algo con lo que ella estaba muy confiada debido a que prácticamente toda su vida se ha preparado para esto. Teniendo ya una serie de misiones en las que ha demostrado ser muy capaz. Por otro lado conocemos a un grupo de chicos quienes estando en una cafetería intentaban ligarse a la camarera. Gracias a que a uno de ellos le gustaba por el simple hecho de ser rubia. Siendo que como lo consiguió, al salir del trabajo el grupo de amigos se la lleva. Sin esperar que simplemente sería para cazarle en el bosque como si de un animal se tratara. Volviendo con Verónica mientras se seguía preparando para su prueba final, siendo incluso rechazada por su entrenador. No podemos hacer esto. Este le termina inyectando algo para hacerle enfrentarse a sus peores miedos. Los cuales tenían bastante que ver con William. Y es que su mayor miedo era que creía que si fracasaba en una misión, William la terminaría desviviendo. Pero te amo. Algo que no está tan alejado de la realidad. ¿De verdad lo harías? Si tuvieras. Sabes la respuesta. Explicándole que la inyección simplemente era para hacerle entender que debía estar preparada para todo. Como por ejemplo, que a alguien externo le aplicaran la inyección. Al llegar a la cafetería, resulta que el grupo que debía cazar eran los mismos que estaban desviviendo chicas. Lo que motiva bastante a Verónica. Quien decide comenzar la misión hablando con la novia de uno de los chicos. Algo que obviamente se le hace extraño a ella. Pero que decide ignorar porque estaba triste y confundida por su novio. Y es que sentía que él prefería más a sus amigos. Por lo que Verónica le aconseja que debería pensar más en ella misma y dejarlo. Luego de volver al auto aún más motivada para la misión. Como William le explicó que esto lo tendría que hacer sin ayuda. Verónica inmediatamente se arregla para llamar la atención de uno de los chicos. Quien nada más entrar a la cafetería se fije en ella. Pidiéndole que se arregle para salir el fin de semana. Después de que ella se prepare tal y como el chico lo pidió. Y que el grupito dejara sus actividades para reunirse. Al llegar a la cafetería, Verónica sin pensarlo accede a acompañarlos. Dirigiéndose inmediatamente al bosque. Mientras todos hacían chistes referentes a lo que pasaría más adelante. Al llegar a una zona completamente solitaria. Los chicos salen corriendo hacia el bosque. Siendo que cuando Verónica llega hasta donde están todos. Inmediatamente les da de tomar de su juguito. El cual previamente preparó con la inyección que a ella le pusieron. Siendo el líder el único que prefirió no tomar. Como no había nada más que hacer. Los chicos decidieron jugar verdad o reto. En donde el líder confiesa que lo peor que ha hecho. Fue comenzar a cazar y dejar con vida a su primera víctima. El cual fue un conejo. Así que luego de una serie de rondas. Cuando se entera que Verónica no cree en Dios. Estos se ponen felices ya que saben que todos creen. Cuando sienten que ya no hay esperanza. Luego de que el líder la besara. Y que a ella le saliera el reto de atarse. Cuando Verónica pregunta por la última chica a la que desvivieron. El grupo inmediatamente se pone alerta. Decidiendo sacar la última ficha de ella. En la que su reto es perder la vida. Razón por la cual Verónica comienza a mostrarse alterada. Pidiendo irse a casa. Por lo que los chicos deciden iniciar su cacería. Dándole 5 minutos para correr. Sin embargo al iniciar la cacería. Cuando ya todos se habían separado. Verónica inmediatamente se prepara para su misión. Comenzando con el chico del hacha. El cual como ya estaba teniendo alucinaciones por el juguito. De la nada empieza a imaginar a unos tipos vestidos de osos persiguiéndolo. Siendo que solo se trataba de Verónica. La cual aprovechando esto. Le da una paliza. Y acaba con él usando su arma preferida. Luego de robarle sus zapatos para poder caminar por el bosque. Verónica elige como siguiente víctima al chico del bat. Quien estando alucinando con un grupo de ladrones. Como esta vez su mamá no lo pudo ayudar. Pues tenía mucho miedo. Algo que nuevamente es aprovechado por Verónica para desarmarlo. Y comenzar una pelea. Que se le complicó un poco más que la anterior. Sin embargo ya cuando decide ponerse seria. Inmediatamente consigue derribarlo. Y acabar con él usando una piedra. Mientras el líder quien era el más peligroso. Porque este no había tomado del juguito. Se daba cuenta que Verónica ya había acabado con uno de los amigos. Por otro lado Jennifer la novia con la que Verónica habló. Llega para seguir su consejo y terminarlo. Sin embargo como esto fue visto por el líder. Este decide encararla. Revelando que ellos tuvieron sus quereres. Antes de que fuera novia de su amigo. Pero como ella aún seguía interesada. Pues se pusieron a escalar los árboles. Algo que al ser descubierto por el novio. Provoca que los amigos comiencen a pelear. Siendo que el líder le explica que solo lo hizo. Para mostrarle que no debía enamorarse. Ya que su grupo solo debe centrarse en la cacería. Revelándole a Jennifer lo que suelen hacer en el bosque. Pero como ahora sabe demasiado. Pues no le queda más que acabar con ella también. Siendo defendida por su novio. Solo para instantes después desvivirla el mismo. Sin embargo la realidad es que esto no pasó. Ya que todo fue culpa del juguito. Y quien en verdad estaba forcejeando con él. Era Verónica. La cual termina por acabar con su sufrimiento. Al darse cuenta que era el único. El líder aún confiado decide felicitarla por su trabajo. Dándole incluso unos instantes para descansar. Y proponiéndole un nuevo juego. El cual solo es de preguntas y respuestas. En donde mientras ella revela lo que les dio a sus amigos. Él confiesa con cuantas chicas ha acabado. Luego de enterarse que el líder prácticamente usaba a Jennifer para su satisfacción. Como ambos se sentían molestos. Deciden reanudar la pelea. En la cual si bien Verónica demostraba ser muy buena peleando. Debido a la fuerza del líder. Este se le terminó complicando bastante. Sin embargo gracias al entrenamiento de William. Al final consiguió vencer. Dándole un poco de su juguito. Con el fin de revelar su peor miedo. El cual simplemente era perder la vida. Tanto así que incluso rogó por ella. Apareciendo entonces todas sus víctimas para llevarse. Al final de la película luego de acabar con el grupo. William llega para felicitarla por haber completado la misión. Llevándola a la cafetería para celebrar. Y fin. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un like. Créeme que nos ayudarás bastante a llegar a más personas. No olvides pasarte por estos otros videos. Y recuerda que no somos un canal de expertos. Somos fans de las cosas casuales. Y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.